Saludos amigos una vez más con ustedes señores ya estamos en temas al punto TV su revista semanal que los orienta y los informa vamos a iniciar señores con nuestro acostumbrado resumen de las últimas informaciones El alza de la violencia en algunos estados de los Estados Unidos va en aumento Nueva York es uno de los más afectados homicidios, tiroteos, ataques con cuchillo o a golpes en diferentes puntos de la ciudad y en el metro cada día ponen la zozobra a la población Nueva York fortalece medidas para enfrentar la otra pandemia la violencia que cada día cobra más vidas en dicho estado muchos neoyorquinos opinan que las autoridades de salud si han podido enfrentar al coronavirus si han mantenido segura a la gente a pesar de que muchos no lo han contado sin embargo dicen que en el caso de la violencia los responsables de enfrentarla no han hecho bien el trabajo y para muchos se le sigue escapando a las autoridades policiales el control contra los delincuentes criminales y matones haciendo de Nueva York una ciudad cada día menos segura y culpan a la reforma penal como causa de la violencia desde ya entra en vigor la ley que protege a trabajadores de comida rápida de Nueva York estos empleados no podrán ser despedidos sin causa justificada cabe recordar que este logro es gracias a la lucha permanente por sus derechos incluido también el aumento del salario mínimo la realidad es que desde el 4 de julio miles de trabajadores de comida rápida de la gran manzana que durante la pandemia se convirtieron en personal esencial no podrán ser despedidos ni se les reducirán sus horas de trabajo sin una causa justa matazo fuerte uy que manos llegó que la empresa de embutidos y baumic product tiene como tradición apoyar al deporte y cada año 4 de julio celebra precisamente un torneo de softball interliga un día tan especial no sólo para los estadounidenses sino para todos los inmigrantes luchadores de esta gran nación hoy como un encuentro amistoso si va a omit tiene lo que es la copa si va a omit el estado de nueva york rindió un homenaje a miles de trabajadores y organizaciones que no se doblegaron en el capítulo más amargo de la pandemia en la gran manzana y fueron elevados al podio del cañón de los héroes en el bajo manhattan gracias héroes es el eslogan fue un masivo homenaje a esos hombres y mujeres que pusieron en riesgo sus vidas para salvar la de otros es la primera gran parada en el estado aunque hoy ha superado en gran magnitud la pandemia fue el más afectado en todo estados unidos por el mal que afecta al bueno señores esas fueron las principales informaciones ocurridas en los estados unidos durante esta semana vamos a entrar en el tema que tenemos hoy haití república dominicana y lo que sucedió la muerte del presidente haitiano joven es muy tenemos a nuestro corresponsal en la república dominicana jesús camilo que es el más indicado para hablar sobre lo que está pasando cuál es el panorama que se vive no solamente en haití sino en la frontera con la república dominicana tenemos a jesús camilo ahí para que los cinco muchas gracias araceli es un placer informarles a toda la comunidad en eeuu y al mundo a través de tan visto programa y para nosotros de verdad que es un compromiso llevar las informaciones de lo que acontece tanto en la república dominicana como actualmente en la situación de haití hay que decir araceli que el senado de la república haitiana pues ha designado de manera provisional a un nuevo presidente y es a joseph lambert quien es presidente titular de la cámara alta joseph lambert a raíz de esta situación en haití luego del asesinato el vil asesinato del presidente joven el mois a mano de un grupo armado de un grupo de mercenarios que la madrugada del miércoles a la una de la madrugada y rompieron la residencia del primer mandatario haitiano pues se ha designado al presidente provisional joseph lambert quien es reitero titular de la cámara alta del senado y el reto que tendrá ahora lambert es integrar un gobierno nacional que pueda reorganizar al país haitiano decir que ese es el reto del presidente provisional que por demás pues estará hasta el 7 de febrero del año próximo específicamente tendrá también el reto pues de convocar a elecciones generales y congresuales en haití ha saltado una ola de manifestaciones violentas que ha dado al traste con varios muertos incluso en haití situación por la que los organismos internacionales pues han tenido que enviar contingentes policiales contingentes militares específicamente la oea tuvo que enviar pues un contingente militar y soporte también económico para su estadía a fin de contribuir a al restablecimiento del orden en la vecina isla decir que allí también se ha informado de que podría estar vinculado el jefe de la policía al asesinato de jovenel moís el presidente haitiano esos son pues quizás aspectos especulativos de diversos sectores que ha salido a relucir real y efectivamente de que podría estar implicado el actual jefe de la policía ya que en el levantamiento de el cadáver el juez el legista pues certificaron dieron la información de que por los elementos recolectados en la escena pues miembros de la seguridad cercana del presidente moís podrían estar también vinculados y el jefe de la seguridad pues era cercano al jefe de la policía y por esa situación dos de los principales agentes de la seguridad del asesinado presidente jovenel moís pues están interpelados para que vayan a declarar a la corte en torno al hecho que todavía se maneja con hermetismo y que es una situación confusa ya que llegar un grupo de mercenarios hasta la residencia del presidente y esto saldarse sin ni siquiera un miembro de la seguridad y hacer un solo disparo pues esto ha llamado a la comunidad internacional esto le llama a suspicacia de que esto pues haya ocurrido así no hay un herido por parte de la seguridad sino única y exclusivamente el objetivo que era el presidente haitiano jovenel moís y en esta situación pues lamentablemente resultó herida de gravedad su esposa que de acuerdo a los pronósticos pues está estable dentro de su cuadro médico wow qué situación de verdad que sí bueno señores lamentablemente es una situación muy muy tensa la que se vive en haití y ojalá se esclarezca esta situación ojalá se llegue a los últimos acontecimientos porque como dijo la primera dama mataron a jovenel moís su esposo pero no mataron sus sueños realmente señores hay que ver qué hay detrás de todo esto que hay que dejarle esta situación a las autoridades ya se habla de algunos que se están mencionando por ahí después de la pausa continuamos con jesús camilo cuando yo llegué a este país la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos hay lonche a la cena a los bbq y en si va o mi seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo gracias gracias si va o mi producto más de 50 años de tradición y calidad si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carril capicúa bueno barajen ustedes pero no barajen vacunarse ya se vacunaron tengo las dos papá yo estoy indeciso eso lo hicieron muy rápido y eso está raro yo vi muchacho hablando de eso en twitter y es verdad hay algo raro pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga vacúnate hermano las cosas de don tito yo no sé si me voy a poner esa vaina la vacuna no duele no enferma no mata el COVID si vacúnate ya el cuidado de los tuyos es lo nuestro en ultra care family wellness home care service tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de home attendant disponible en los cinco condados de nueva york hablamos su idioma le acompañamos y le ayudamos en su día a día somos el soporte que necesitan tú y los tuyos atendemos sus necesidades como servicio privado o medicate si aún no lo tiene te ayudamos a conseguirlo ultra care family wellness home care service el cuidado real de tus seres queridos llama ahora hablamos tu idioma 718 766 93 17 con la colina chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la república dominicana desde new york new jersey pennsylvania maryland washington y connecticut envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más informes a los teléfonos 718 701 43 47 y al 1 800 969 56 12 tu envío es más seguro con la colina chipping mi amor yo tengo que decirte algo que estoy embarazada ser papá te cambia la vida uno nace de nuevo la vida se pone quítate de ese problema entrega tu arma ilegal ministerio de interior y policía llega el momento de compartir de cantar bailar llega el momento de celebrar la dominicanidad tebequizqueya te invita a disfrutar de la parada dominicana del bronx este 25 de julio en vivo y desde el desfile vive y se parte de la alegría y el sentimiento dominicano que se apodera de new york nos vemos en el bronx tebequizqueya con sabor dominicano muchas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros continuamos señores con jesús camilo que está en la república dominicana en la parte fronteriza ya para informarnos de lo que está acotenciendo en haití queremos saber jesús camilo cómo está la parte fronteriza cuáles son las últimas novedades cuáles son los aprestados en haití que se espera ya hemos escuchado de algunas especulaciones pero como tú sabrás las autoridades es quien tiene las últimas palabras y quienes dirán quienes son los responsables hay muchos aprestados jesús camilo sí efectivamente aracelis entre los reportes entre los últimos reportes que hay desde haití las últimas informaciones que han emitido las autoridades haitianas pues hay que decir que la policía nacional de esa nación reportó unos 19 arrestados vinculados al grupo de mercenarios que alegadamente tienen que ver con el asesinato del presidente haitiano jovenel moís la policía de esa nación las autoridades de ese país se indican al hecho a unas 28 personas de 28 personas vinculadas al hecho 19 están bajo arresto entre ellos 17 nacionales colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano pero que además estos parte del grupo de los de los alegados mercenarios que participaron en el asesinato de moís ellos son en su mayoría ex militares de colombia que entre 2018 y 2020 desertaron por diferentes situaciones según ha pues confirmado el mismo gobierno de colombia a través de los funcionarios que tienen que ver con la milicia en esa nación se informó además de que cuatro de ellos de los colombianos que forman parte del grupo de mercenarios que presuntamente ultimaron a jovenel moís presidente de haití cuatro pernotaron en la república dominicana pero esto no quiere decir que haya pues responsabilidad alguna por parte de individuos de personas en la república dominicana porque el hecho de que como país más cercano que es la república dominicana de que cuatro de esos mercenarios habían pasado por el país no significa que haya responsabilidad alguna por parte de la república unidad alguna por parte de la república dominicana en ese lamentable nos gustaría saber Jesús Camilo qué está pasando con nacionales haitianos que viven en nuestro país república dominicana sí decir decir decirte aracelis que a raíz de la muerte del presidente haitiano jovenel moís pues ha habido un reforzamiento en la frontera dominico haitiana debido a que el consejo nacional pues se reunió y tomó la decisión de vigilar la frontera de designar más de tres mil efectivos militares a vigilar la franja por aire mal y tierra para evitar una estampida masiva de nacionales haitianos hacia la república dominicana y por qué no evitar de que personas sospechosas al crimen pues pasen a suelo nacional también en la frontera debido a este operativo militar desplegado y de seguridad fueron arrestados dos agentes de la policía de haití que desertaron se fugaron y pretendían ingresar a suelo dominicano donde fueron detenidos decir que aquí en el país los haitianos residentes en la república dominicana mantienen una incertidumbre por la inestabilidad que vive su país pero son personas que le preocupa real y efectivamente porque tienen familias allí pero son personas más radicadas en la república dominicana y pues han manifestado su incertidumbre su preocupación por lo que está pasando en haití él me mandaba cuarto para aquí me mandaba yo llegué a trabajar con él aquí llegué a comer aquí con él aquí aquí en el suelo aquí yo llegué a comer con él bueno esa situación eso es un problema de ellos allá pero él venía aquí mandaba comprar uno ganaba su dinero con él gracias señor yo comía con él yo comía con él con el presidente al desayuno hay lonche a la cena a los ybq y en Sibao Meat seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo gracias Sibao Meat Products más de 50 años de tradición y calidad si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carril Capicúa bueno, barajen ustedes pero no barajen vacunarse ya se vacunaron tengo las dos papá yo estoy indeciso eso lo hicieron muy rápido y eso está raro yo vi un muchacho hablando de eso en twitter y es verdad hay algo raro pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga vacúnate hermano las cosas de Don Tito yo no sé si me voy a poner esa vaina la vacuna no duele no enferma no mata el COVID sí vacúnate ya el cuidado de los tuyos es lo nuestro en UltraCure Family Wellness Home Care Service tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant disponible en los 5 condados de Nueva York hablamos su idioma le acompañamos y le ayudamos en su día a día somos el soporte que necesitan tú y los tuyos atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid si aún no lo tiene te ayudamos a conseguirlo UltraCure Family Wellness Home Care Service el cuidado real de tus seres queridos llama ahora hablamos tu idioma siete dieciocho siete seis seis noventa y tres diecisiete con la colina Chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la República Dominicana desde New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Washington y Connecticut envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más informes a los teléfonos siete dieciocho siete cero uno cuarenta y tres cuarenta y siete y al uno ochocientos nueve sesenta y nueve cincuenta y seis doce tu envío es más seguro con la colina Chipping mi amor yo tengo que decirte algo ¿qué? estoy... estoy embarazada ¿serio mi amor? ¿tendremos otro bebé? sí usted va a ser abuelo otra vez, va a tener otro nieto vas a tener un hermanito voy a ser papá ser papá te cambia la vida uno nace de nuevo la vida se pone quítate de ese problema entrega tu arma ilegal Ministerio de Interior y Policía llega el momento de compartir de cantar bailar llega el momento de celebrar la dominicanidad tebequisqueya te invita a disfrutar de la parada dominicana del Bronx este veinticinco de julio en vivo y desde el desfile vive y se parte de la alegría y el sentimiento dominicano que se apodera de New York nos vemos en el Bronx tebequisqueya con sabor dominicano bueno señores es el sentir de muchos eh ciudadanos haitianos tanto en su país como en la república dominicana que eran seguidores de Jovene Moïse así mismo es eh todos los presidentes tienen eh quienes los odien porque no cumplen sus expectativas porque tal vez no le consienten lo que ellos quieren y así sucesivamente hay que esperar que dicen las autoridades como tú dijiste jesús camilo hay especulaciones y se habla del jefe de la policía pero no hay nada concreto pero vamos a esperar el reitero la a que que dirán los organismos no solamente en haití sino organismos internacionales que están también investigando junto con las autoridades de allá estos señores no se quedará así claro que no los responsables tanto los intelectuales porque debe de haber como los materiales caerán llegarán a la cárcel y pagarán por una muerte no solo de un presidente sino de un hombre joven aún con 53 años con hijos y esposa bueno la realidad es que eh en muchos países señores hay que evitar que sucedan situaciones como esta muchos países que utilizan la utilizan eh la agresividad la violencia para resolver los asuntos internos que pena de verdad que sí en haití jesús camilo muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti Araceli por darme la oportunidad y pues eh es un compromiso reiterar nosotros llevarle todas las informaciones correspondiente a la república dominicana y lo que está sucediendo actualmente en el hermano país haitiano así es que ya ustedes saben para mí ha sido un placer volver a estar con ustedes los veo mañana y y y y y y y